¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí estamos los... ¡Bootubers! Y hoy les vamos a presentar la obra de José Ignacio Cabrujas, El pez que fuma. Hablando un poco sobre nuestro autor José Ignacio Cabrujas, también llamado Sebastián Montes, nació el 17 de julio de 1977 en Caracas, Venezuela. Fue un escritor de novelas, director de teatro, gramaturgo, escritor de guiones cinematográficos, moderador de programas de radio y diseñador de campañas políticas. Estudió en la Universidad Central de Venezuela. Tiene varios premios a Mejor Obra de Teatro a nivel nacional en Venezuela, y otros muchos a Mejor Actor. Todo esto durante las décadas de los 60 y 70. Tuvo dos hijos con dos parejas diferentes, pero cabe recalcar que estuvo casado tres veces. Entre las obras más importantes de José Ignacio Cabrujas se encuentra El día que me miras, del año 1979, Una noche oriental, del año 1983, El americano ilustrado, del año 1988, Caracas, del año 1990, entre muchas otras. José Ignacio Cabrujas acaba por morir el día 21 de octubre de 1995, a los 58 años de edad en Por la Mar, la hija de Margarita, Venezuela. Mueve debido a un infarto agudo de miocardia. El pez que fuma El pez que fuma es una famosa obra del teatro venezolano, escrita y desarrollada por el dramaturgo Román Chalbot. El guión está hecho por nuestro autor, José Ignacio Cabrujas. Fue estrenada en el año 1977. Esta obra está inspirada en hechos de la vida real y el entorno social de Venezuela en aquel momento. La obra retrata la decadencia de una cantina ubicada en el popular barrio de Catia, en Caracas. El contexto en el que se desarrolla la obra refleja la Venezuela de la época, caracterizada por la crisis económica y social, la violencia y la desesperanza. La estructura de la obra se compone de tres actos y siete cuadros, cada uno presentando situaciones que van desde el drama hasta el humor negro, mezclando elementos de realismo y simbolismo. En cuanto a la trama, El pez que fuma narra la historia de la cantina del mismo nombre, propiedad de Régulo, un hombre desilusionado alcohólico. La cantina es el centro de encuentro de diversos personajes marginados y llenos de conflictos, como la prostituta Marisela, el vendedor ambulante Don Pancho y el joven Efraín. A medida que se desarrolla la historia, se revelan las vidas difíciles y las luchas internas de cada personaje. Se van viendo la atmósfera de desesperación y desesperanza del entorno. La obra se caracteriza por su lenguaje coloquial y realista, con diálogos cargados de crudeza y elementos propios del habla popular venezolana. El pez que fuma ha sido reconocida como una de las obras más importantes del teatro venezolano contemporáneo y ha sido llevada al cine en ese mismo año, 1977, bajo la dirección del propio Román Chalbot. A lo largo de los años ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Regulo se despide de Marisela debido a que tiene que hacer unas diligencias y deja a esta sola en la cantina. De repente, llega un hombre el cual ve de manera enamorada a Marisela y este decide ir a hablar con ella para ver si logra conquistarla. Y, al cabo de un rato, se quedan charlando por mucho tiempo. Regulo, cuando terminó de hacer sus diligencias, estando ebrio, decidió regresar a la cantina y, con lo que vio, se quedó sorprendido. Vio a Marisela y al hombre hablando, pero de repente comenzaron a besarse de manera apasionada. Regulo, consumido por los celos, decidió ir a confrontar al hombre y le pegó una golpiza, dejándolo tirado en el piso. Marisela se quedó impresionada. Después Regulo fue a confrontar a Marisela y le empezó a reprochar de lo malo que había hecho y la infidelidad. Y Marisela se sentía muy arrepentida, pero ya Regulo no la iba a perdonar por lo que había hecho. Y este decidió irse para nunca más volver, dejando a Marisela en un estado de tristeza y con mucho arrepentimiento en su conciencia. Gracias. Gracias.